Soy el Capitán de hoy, mi nombre es Roberto Ferrandez y le digo dos preguntas a mi equipo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es Valencia Club de Fútbol. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es Estriker. ¿Cuál es tu experiencia en el campeón? Creo que es muy bueno y no sé más. ¿Cuál es tu equipo favorito? Neymar. ¿Por qué? Porque me gusta sus habilidades. ¿De dónde eres? Soy de Valencia. ¿Y tu equipo favorito es Valencia? No, el VRL. ¿Y tu equipo favorito? Mi equipo favorito es Ronaldinho. Y esta es la final actividad de hoy. Soy Camilo, el Capitán de la Grupa H. Y esta es mi equipo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es Andrés Iniesta. ¿Y tu equipo favorito? Mi equipo favorito es Atletico de Bilbao. ¿Cuál es posición? Soy midfielder. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Ávila. Hola, mi nombre es Pablo. Soy de Madrid. Y esta es mi equipo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Javier Avellán. ¿Dónde vivas? Yo vivo en Alcorcón. ¿Y tú? Mi nombre es Julio. ¿Dónde vivas? En Villavicio y Sedón. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es FC Barcelona. Y el Real Racing de Santander. ¿Cuál es tu equipo favorito? Yo. Soy mi equipo favorito. ¿Quién eres? Soy Pablo. ¿De dónde eres? Soy de aquí. De Alicante. Esta es la actividad final de mi equipo. Un mejor sitio. Uno, dos, tres. Hola, mi nombre es Javier y soy de Córdoba. Y soy el capitán del grupo I. Ok, Marc. ¿Dónde eres? Yo soy de Valencia, la mejor ciudad en España. Javi, ¿cuál es tu posición en el campo? Yo soy de la izquierda. Yo soy de la izquierda. Ok. Nacho. ¿Puedes elegir Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. Real Madrid. Nicolás, ¿cuántas lenguas hablas? Tres. Tres. ¿Quién? ¿Quién? Inglés, español y alemán. Ok. Javi, ¿quién es la gente en esta grupo que más duerme? Es difícil, pero creo que es lo mejor. Y esta es la actividad final de esta grupo. Hola, mi nombre es Pedro José, soy de Cacán y este es mi grupo. Mi jugador favorito es Leo Messi. Yo soy de Alhama. Sergio Ramo. Yo soy de Barcelona. Vengala. Cristiano Ronaldo. Colón. Colón. Noruega. Cristiano Ronaldo. Madrid. Este es nuestra actividad final. Esta es nuestra actividad final. Hola, somos Grupo F y mi nombre es Álvaro y hoy soy el capitán. Ahora voy a preguntar algunas preguntas sobre el primer día. ¿Cómo has dormido esta noche? Muy bien, pero fue muy caldo. Pero ¿tú roncas mucho? Sí, sí. ¿Snarf? Muy mucho. Sí, sí. Ok, y... Jorge, ¿cuál ha sido tu actividad favorita hoy? El juego en el 3-4-3-4. Ok, y... Me gusta jugar fútbol muy mucho en el campo. Y hablar inglés. Y esta es nuestra actividad final. Un abrazo. 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 No, no. Hola, soy Mateo, y aquí es mi grupo. ¿Cuál es tu nombre? 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 Valencia. Mi nombre es Marc ¿Cuál es tu favorito? Barça Madrid Ronaldo Oscar Cristiano Antonio Messi Mi nombre es Rodrigo y este es el grupo B Marco ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito fútbol es Real Madrid ¿Cuál es tu favorito? 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 Mi equipo favorito es Atleti de Luau. Hola, ¿qué nombre es? Mi nombre es Beltrán. ¿Qué es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es Atletico de Madrid. ¿Qué es tu equipo favorito? Griezmann. Hola, ¿qué es tu equipo? Joan. ¿Qué equipo te apoyas en la Copa de Rusia? España. Hola, ¿qué es tu nombre? Ramón. ¿Qué es tu equipo favorito? Barcelona. Hola. ¿Qué es tu nombre? Andrés. ¿Qué equipo te apoyas en la Copa de Rusia? Argentina. Hola. Hola. ¿Qué es tu equipo favorito? Champions, La Liga. Mi equipo favorito es Atletico de Madrid. Es la actividad final del grupo. El equipo favorito es Atletico de Madrid. Mi jugador favorito es Antón Guzmán, por Marlófito de Madrid. Mi jugador favorito es Fútbol Clube de Madrid. Soy de La Coluna. Mi jugador favorito es Fútbol Clube de Madrid. Mi jugador favorito es Jack. Mi jugador favorito es Steve. Gracias. Y esta es la última actividad de mi jugador. ¡Nos te amo! 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 ¡Nos te amo!